A Messi lo voy a llevar siempre en el corazón y por supuesto acá también porque la oportunidad de poder narrar a Messi con el Inter Miami todas las semanas no me lo voy a olvidar nunca, ni acá ni acá. El presidente fue una idea que tuvimos en conjunto con la gente de promoción en aquel momento de Univision, allá por el año 1999, el programa República Deportiva era el primer programa en la televisión hispana de los Estados Unidos de Sportstainment o sea, deportes y entretenimiento. Y como se llama República Deportiva, la república tenía que tener un presidente y así nació el presidente de la República Deportiva y como el que una vez es presidente, es presidente para toda la vida salud, con un buen mate y sigo siendo el presidente. Yo estoy en los Estados Unidos desde 1980 y estoy apoyando al fútbol de Estados Unidos desde esa época cuando estaba la vieja NISL como fanático en aquel momento. Yo iba a la grada, apoyaba al Cosmos porque yo vivía en Nueva York y bueno, lamentablemente la liga terminó, no tuvimos liga de nuevo hasta después del Mundial de 1994 cuando la FIFA había acordado con la Federación de Estados Unidos que teníamos el Mundial pero había que hacer una liga profesional de fútbol, soccer en Estados Unidos después del Mundial y se hizo en 1996. Para mí fue un placer volver a tener un equipo o volver a tener una liga y poder ir a ver fútbol profesional todas las semanas. En Miami no teníamos equipo, finalmente lo tuvimos un par de años después en Miami Fusion, en Miami Fusion también lamentablemente cerró, desapareció en el 2001 y yo seguía apoyando la liga todos estos años. Y el Inter Miami, cuando finalmente tenemos, gracias a David Beckham con la franquicia y después a los hermanos más que finalmente hacen un grupo homogéneo para tener un equipo en Miami, pues la verdad que me convocaron desde el principio, empecé a trabajar ayudando en todo lo que podía, promoción, en lo que era la búsqueda del estadio y demás. Y a partir de la llegada de Messi volvemos a pertenecer al grupo de transmisión de la radio junto a Thomas Röngen, anteriormente le ha sido con Chris Whittingham, después con Phil Sean y empecé a ser el reportero periodista desde la cancha. Y por supuesto siempre fue un gran placer porque definitivamente para mí poder tener en ese momento ya ahora a Messi llegando a Estados Unidos es como un sueño hecho realidad, es como para un niño ir a Disney World todas las semanas. La verdad que es una bendición futbolera poder estar transmitiendo y a partir de este año en español finalmente, o sea, regresé a las fuentes y volví ahora sí allá como comentarista, pero en español en Deportes Radio 760 AM y en nuestra aplicación Deportes Radio FC. Podemos dividirlo entre decirte qué significa un ícono del fútbol mundial como amante del fútbol que soy, pero además se suma de que soy argentino. Ya de ver a Maradona en el Mundial 86 y toda su trayectoria en los terrenos de juego fue realmente increíble. Pensamos que a lo mejor no se iba a dar a otro jugador de ese estilo tan superlativo y sin embargo llegó Lionel Messi. Al principio fue duro porque es cierto, tuvimos muchos años sin ganar nada, pero al final por suerte se me dio y pude ver disfrutar a Argentina campeón del mundo. Y con Lionel Messi. Realmente fue espectacular poder decir finalmente Argentina campeón y ahora poder disfrutar la Copa América en Estados Unidos y el Mundial y quizás hasta el Mundial de Clubes también acá en los Estados Unidos. Así que es un momento mágico, es un momento mágico para todos los amantes del fútbol, para todos los que de alguna manera nos sentimos parte, muy parte de todos esos triunfos ahora porque también sufrimos las derrotas. Para mí el momento clave es cuando Argentina gana el Mundial en Qatar y no porque Messi tiene el último penal, el último penal lo convierte Montiel, pero yo enseguida me enfoqué a ver a Messi y esa satisfacción, no solamente de Messi, sino de todo el equipo, como diciendo Lionel por fin se dio, mira se me pone la piel de gallina, ese fue el momento realmente para mí más importante en la historia de Messi desde mi punto de vista. Siempre va a haber un momento AM-DM, antes de Messi, después de Messi. Yo le deseo lo mejor, es una persona que nos ha dado tantas satisfacciones y creo que cada uno puede opinar qué será de Messi después, pero mira, a Messi lo voy a llevar siempre en el corazón. Y por supuesto, acá también, porque la oportunidad de poder narrar a Messi con el Inter Miami todas las semanas no me lo voy a olvidar nunca, ni acá, ni acá.